¡Qué sopa! Somos tus amigos los Mequetrefe, vamos a analizar un poco lo que está pasando en esta eliminatoria y ya próximamente viene la convocatoria, la que estamos esperando, cómo va a venir Panamá y hay una realidad, hay jugadores que ya no van a participar, sobre todo en este partido contra Honduras y hay que buscar opciones y yo te voy preguntando Anel, antes de agradecer a toda la gente que está saludando sobre todo Riviera 84, gran hermano desde Tegucigalpa, Honduras, gracias Riviera 84 por siempre, apoyarnos yo te digo señor Anel Ballester, jugador que me preocupa, no me deja dormir, para mí es una pesadilla ¿Sí? Sí, de Halloween, de Halloween Aníbal Godoy Aníbal Godoy por una inmadurez, le sacaron una amarilla en ese partido donde Panamá perdió la cabeza fue goleado, allá en Canadá, en el último momento del partido, en un rifirrafe, incluso creo que hasta el partido se había acabado le sacan una tarjeta amarilla y a quien acarrea eso señor Anel Ballester Oye, una suspensión automática para el próximo partido del 12 de noviembre que se jugará en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula ante la selección de Honduras partido clave e importante para las aspiraciones, no solo de Panamá, de ambas selecciones porque todavía la selección hondureña está en carrera entonces, pero como estamos hablando específicamente de Panamá tomando en cuenta la carencia de jugadores volante 5 que tiene la selección de Panamá que no es un secreto para nadie se torna complicado el panorama en cuanto al reemplazo de Aníbal Godoy en esa posición como volante 5 nominal entonces, es complicado lo que va a pasar o lo que tiene que resolver un dolor de cabeza que va a tener el señor Thomas Christensen ya que Aníbal Godoy había sido de la partida en los 6 partidos de eliminatoria cada vez que Aníbal Godoy está presente, Aníbal Godoy juega juega de titular, ya es considerado el capitán y es una realidad que es como una realidad que siempre persigue a Panamá en sus procesos procesos de selección que no tiene un recambio natural y que se pueda decir que de la talla que de la talla a lo que aplica Aníbal Godoy de Aníbal Godoy yo he dicho no es solamente un contención yo considero que él es mucho más de un contención porque él quita balón muchas veces es el jugador que a Panamá le da la paz la tranquilidad toma el manejo, toma la rienda es un líder o sea, perdemos un comandante general en una guerra y perder un comandante general en una guerra es una situación difícil basta de llorar sobre la leche derramada aquí no hay tiempo para tristeza señora Anel Ballestero cuáles son las posibilidades la solución que Anel Ballestero muy inteligentemente me gustaría escucharla la solución está en Harold Cummings Harold Cummings no me mire de extraño no, no estoy mirando de extraño ni siquiera te voy a mirar ok, la solución está en Harold Cummings Harold Cummings tiene que jugar central con Andrés Andrade y Fidel Escobar tiene que jugar como volante 5 Fidel Escobar tú crees que sea el volante 5 es lo que yo haría Harold Cummings como central de perfil derecho y el señor Andrés Andrade que gracias a Dios ya está recuperado de su lesión titular en Alemania, primera división titular en los últimos dos partidos de la Armenia-Bellefield debe ser el titular de perfil zurdo como le gusta al señor Thomas Christensen y de volante 5 para mi gusto debe ser Fidel Escobar Fidel Escobar debe jugar de volante 5 ya lo ha hecho, no es una posición desconocida para él y creo que tiene un buen manejo y de cierta forma mucha similitud a la hora de salir jugando como lo hace el señor Aníbal Godí a la hora de recuperación lo hace muy bien también Vicente Lati voy a estar revisando la lista de Forbes todos los días esperando que te hagas millonario para que llegue ese patrocinio ok, porque si necesitamos un patrocinador un aplauso hecho de Cristina está bien hermano, gracias voy a estar viendo la revista Forbes voy a estar buscando donde aparezca Vicente Lati te voy a corretear Fidel Escobar evidentemente lo hemos visto jugar ¿qué te parece esa opción? preocupante porque una posición que es muy desgastante tiene que llegar a tiempo a los cruces de balón o sea, no es quitar balón por quitar balón tienes que llegar a tiempo a los cruces de balón tienes que tener timing y hay una realidad con Fidel el talentoso Escobar en el Alcorcón que va de último allá en la segunda división de España no juega ya cambiaron el tema pero se fue hoy eso obviamente no sé qué tanta oportunidad él tenga y no sé si él tenga el timing algo para decirle a él que él ha venido en esa condición a jugar al punto a su favor es que se ha tirado los seis juegos de eliminatoria sin jugar en el Alcorcón y ha lucido bien y ha lucido bien pero como central claro que los recorridos son más cortos y claro el desgaste es mucho menos claro, claro el timing en esa posición es fundamental porque si tú no tienes un buen timing vas a cometer mucha falta 60 minutos hermano vas a cometer mucha falta y eso le puede preocupar 60 minutos así mismo pasó contra México Godoy no jugó todo el partido y después se hizo un replanteamiento en el esquema y funcionó para mí de cierta manera funcionó que me dé 60 minutos no le pido más a Fidel Escobar porque yo sé que en esa posición difícilmente pueda jugar los 90 minutos estamos claros en eso 60 minutos hermano de buen fútbol de buen timing si, si, si dice hay mucha gente está ahí viendo el tema claro, claro yo a Fidel lo dejo de central y que haces yo a Fidel lo de central me voy con Andrade de central creo que esos dos centrales ayudaría muchísimo a la tranquilidad de la saga defensiva no la toco más creo que si tengo a los dos centrales titulares lo utilizo Cummins a pelear a pelear por supuesto creo que es un jugador de selección yo defiendo a Cummins pero si yo me la rifaría yo me la rifaría con Ayarsa yo me la rifaría con Ayarsa me la rifaría con Ayarsa y le pongo de compañía a Coco no es Playstation tú sabes ¿no? no es Playstation no, dígamelo no es Playstation está claro que no es Playstation pero mira de todas las cosas que yo le he visto a Ayarsa lo bueno lo malo y lo feo usted no me lo puede negar que ese timing y esa habilidad que tiene de quitar balón sin falta la tiene yo lo he visto que se vea un poco lento que a veces tengo una forma poco ortodoxa de correr pero jugador que hoy por hoy está jugando tiene ritmo tiene el talento puede enredar futbolísticamente al contrario tiene el cuerpo tiene la corpulencia lo que falta un poco más de fútbol elegante y champán y yo voy con mi tribote yo voy con mi tribote con ¿con qué? oye Dios mío es que no te entiendo no te escuché porque estoy preguntando ¿con qué? yo voy con mi tribote de tres yo voy con el señor Ayarsa en la media cancha lo que no sé de dónde lo voy a poner pero lo pongo en la media cancha escúchame no es que necesito entenderte escúchame escúchame o sea tú estás quitando a Godoy y pones a Ayarsa pero no sabes dónde lo vas a poner escúchame hermano lo de Godoy es complementario hermano tú tienes que buscar el complemento en la posición yo te hablé señor Anel Balletero la cosa es que tú no me prestas atención que Godoy ofrece muchas cosas de Esther te dicen un poco de Esther ok un poco de Esther dale dale por eso era fundamental Anel déjame Dios mío por eso es fundamental que te hablé yo dejo la defensa sólida me voy con mi defensa sólida ok entonces esa defensa sólida que no la cambio ahí busco la estabilidad entonces el experimento va a venir más adelante necesito el físico de Ayarsa que lo tiene Godoy la capacidad de quitar balón que lo tiene Godoy Ayarsa me lo da ahorita mismo yo buscando físico quita balón me lo da Ayarsa me la rifo con el coco y pongo y pongo a pelear la siguiente posición pongo a pelear esa siguiente posición Martínez o Cooper así resuelvo la falta de Godoy así resuelvo la falta de Godoy y por qué te digo que no sabía qué posición ponerla jugando en esquema que jamás hago guapo nada más hermano quién es yo soy usted estoy diciendo qué es lo que yo haría una demencia yo haría una demencia ok ok qué es lo que yo haría y por qué te y por qué te digo señor pero señor Alel respétame señor Alel respétame para que se te respeten ya te parece a otros canales de YouTube hermano porque no respetas la opinión de la gente yo no he dicho que no te la estoy respetando hermano sino que por primera vez en la historia va a jugar con un tema que nunca se ha jugado en la selección tú crees que ayer te va a entender claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí está bien claro que sí en vez de jugar con dos mediocampistas ok es que en vez de jugar con mediocampistas yo cubriría de tres algo fue lo que hizo Cristian Cepa al final con Estados Unidos el señor Anel Ballestero no entiende eso es lo que hizo Cristian Cepa al final con Estados Unidos dame un eso es un botón de emergencia el botón de emergencia lo pongo de ya el minuto uno el minuto para mí escúcheme escúcheme claro que es un botón de emergencia claro escúcheme en caso de rompa el vidrio rompa el vidrio no está Godoy yo necesito reemplazar en caso de incendio yo necesito reemplazar a Godoy yo meto jugadores volantes mixtos que tengan fútbol y todo y me falta cuerpo físico como Godoy perdón Godoy no está como Martínez como Coco y tengo a Cooper si tú me sacas a Martínez y me pone a Cooper no tengo problema yo creo una competencia y también entonces tengo a Yarsa que para mí sería el que me va a poner el músculo la fuerza y creo que ahí es donde va a haber un poco de control porque Anel algo no ha recordado señor amigo me quetece tampoco está Bárcenas yo estoy resolviendo el problema desde atrás hermano el problema es que a Yarsa no sabe jugar esa posición ya lo ha demostrado un millón de veces ese es el problema no juega de volante cinco nominal no lo juega no lo hace bien hermano no lo hace bien lo hace como complemento como apoyo como cinco nominal no lo hace bien ya lo ha demostrado y el mismo Tomás Cristian se lo ha dicho no es que yo lo estoy inventando no es que yo no quiera que a Yarsa juegue por mí que juegue porque lo hace muy bien como complemento de pero como volante cinco nominal no le va bien compadre no le va bien no le va bien no le va bien ahora el problema bueno entonces a quien pone Anel debe haber varios escribidos entonces a quien pone a quien pone claro es que el problema es ese es que no tenemos a quien poner yo por eso pero a Yarsa claro no te gusta claro que no te gusta como volante cinco no te acuerdas te acuerdas a Yarsa me gusta como jugador de la selección de Panamá te acuerdas te acuerdas para mí está bien hasta que juegue y muchas veces de titular pero no de volante cinco te acuerdas que yo les dije te acuerdas que yo les comenté aquí que me miro como un loco yo dije yo quiero a Yarsa ahí pero no sé dónde lo voy a poner te acuerdas o sea nace un poco a su comentario yo lo que sí yo estoy es que esos tres tipos jugadores que son cuatro ese tipo jugador a Yarsa Carraquilla que para mí son los seguros y entre Cooper y Martínez sería para mí uno de los dos para mí Martínez probablemente puede hacer ese de volante cinco o cuidado que Coco va a tener que hacer un de volante cinco pero caemos en lo mismo la estatura músculo claro entonces los tiros de esquina lamentablemente para el señor Anel Ballestero con ese el que mejor tiene la característica hoy por hoy en ritmo y en confianza es el señor Tadeo Ayarsa yo te puedo decir tráigame a Harvey yo te yo me puedo decir yo te la compro el del árabe el del árabe yo te la compro si tú me dices a mí va a Harvey y a Yarsa yo bueno cool vaya a Yarsa va a Griffith y a Yarsa bueno cool va a Yarsa pero que no no me lo que yo no 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 me cuadra no encaja siento que que va a Yarsa y alguien más a Yarsa como 5 desde mi punto de vista me que trefe porque yo de fútbol no sé nada yo de fútbol no sé nada por eso soy un me que trefe claro no me parece que como volante 5 a Yarsa haga un trabajo sobresaliente destacado que pueda darle un balance por el tema de que se tira mucho a la ofensiva pierde la posición porque es muy ofensivo a Yarsa si que recupera que mete músculo que corre a veces corre hasta de más a veces no dosifica los recorridos está cool pero el tema es que la posición de volante 5 saludo solo fútbol salvadoreño si si solo fútbol saludo compadre es tan complicada la posición que Aníbal Godoy lo hace tan bien que es difícil o sea difícil ahí están los aplaudidores hermano ah perdón si entonces está complicado y yo siento que a Yarsa lo hace bien o o sea lo hace de manera destacada como complemento de ese volante 5 claro es lo que o sea si tú me dices a mí ah no vamos a poner está bien pues no te gusta Kumin ponga otro al que te dé la gana de central por decirte algo y ponga Fidel de 5 y a Yarsa que lo acompaña yo te la compro yo te la compro yo no toco eso jamás si si no está bien tranquilo yo te estoy dando un ejemplo yo no te estoy diciendo porque ya tú yo te estoy dando un ejemplo de tu posición de tu formación claro ¿qué te decía Fidel ah Fidel como volante 5 que yo lo he hecho y me parece que tiene el nivel para eso de repente no tenga el timing no tenga las condiciones físicas a los 90 minutos por el tema de que no está jugando y si pones a Yarsa a complementarlo yo te la compro esa te la compro pero como volante 5 que es el que le va a dar el balance o sea darle la responsabilidad no lo sé tú sabes lo gracioso de lo que yo te voy a contestar Anel Balletero que ahora vi con algunos comentarios porque esta vaina la vamos a llevar al pizarrón señora Anel Balletero vamos al pizarrón con la tecnología Pasto con la tecnología Pasto muy bien vamos al pizarrón señora Anel Balletero me gusta porque esto hay que hablarlo al pizarrón yo a Yarsa de jugador complementario el jugador volante mixto que probablemente donde a usted le gusta es donde peor yo lo veo porque no tiene el pase no tiene el pase no tiene el manejo del balón me explico tiene una gran zancada para contragolpes pero ahí donde ha jugado tú sabes por eso estoy diciendo donde no te gusta a ti claro exactamente donde no me gusta tiene una gran zancada para jugar en contragolpes y tiene una gran capacidad de quitar el balón sin falta a mí me gusta más de cinco porque con a Yarsa donde tú lo quieres pierde el fútbol vamos con algunos saludos antes mientras yo voy preparando la pizarra señora Anel Balletero ok con ese con ese dice Nicolás Jiménez ponga a Yarsa o a Cooper prefiero que hagan una cagada en el medio que en defensa como Cummins bueno Cummins es una gran defensa pero yo lo que yo digo es que si nuestros cuatro defensores han funcionado bien yo digo ya tenemos un problema en la media cancha yo no voy a provocar uno yo prefiero que me quede con mi manota claro para abrir el debate gracias a Dios a mí no me paga por eso sí 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 pero para abrir el debate imagínate no dejamos a Cummins ya nos vamos o sacamos a Cummins dejamos a Fidel ahí y a y a como se llama porque se me olvida el nombre hombre a el jugador favorito hombre a Yarsa a Yarsa lo ponemos ahí ya se acaba el debate y nos vamos sí sí entonces hay que a meterle sazón hay que mover la hoja yo jugaría con cuatro seguro atrás Murillo Fidel Andrade y Davis en el medio Puma Coco Negrito Góndola y dos adelante Fantasma y Blanco que nos lleven a todos que nos lleven a todos sin volante 5 oye Gabriel Río tú eres bárbaro sin volante 5 Panamá una vez jugó sin volante 5 te acuerdas que Tomás Cristian se hizo el experimento y que había jugado sin volante 5 nominal te acuerdas como nos fue no goleó Fajardo hizo dos ese día nos metieron 6 te acuerdas te acuerdas que Fajardo hizo dos de cabeza empezando correcto Nicolás Catillo López saludos mequetrefe no inventemos ahí va Coco y Ayarsa la gente está conmigo Anel el pueblo está conmigo pero vamos a la pizarra porque en la pizarra es que vamos a ver los movimientos claro claro quien de 5 dice Anel Balletero te tengo una pregunta porcentaje de Honduras a clasificar al mundial porcentaje de Honduras a clasificar al mundial bueno muy alto no es claro muy alto no es pero puede ser que se yo un 15% te sirve te funciona te funciona 15% de probabilidades o sea si hacía a priori tendría como que saca mucha matemática y demás pero por ahí puede ser llamen a Deporte Central para el partido no si ya está seteadísimo ya está seteadísimo Deporte Central Forsay habla claro ya no sé hermano si ahí están Anel dale ustedes sigan los saludos mientras yo preparo dale 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 yo preparo el tablero de la alegría que no cualquier mequetefe no somos Anel son mequetefe con tablero ay pero que locura a ver a ver siento su poder a ver vamos a preparar el tablero señor Anel que ustedes manda los saludos de la gente que me imagino y eso que estamos nada más como jugador claro, claro, todavía tenemos que ver el tema Bárcena y demás y Negrito en caso tal no llegue pero yo creo que esos jugadores son, el debate es como más sencillo es menos estrésico el debate en la posición del frente de ataque porque tenemos un jugador que se puede complementar tenemos un abanico de probabilidades o posibilidades políticas que es menos traumático es menos traumático ya está lista nuestra tecnología Pasto ahí nuestra tecnología Pasto ustedes vamos a escoger Panamá juega así Panamá juega así así ok, claro así Fidel de 5 dice José Mojica bueno, llamen a Pedro y a Nini dice Gabriel Río es que tiene que ir 5 Fidel sí o sí dice Vlad saludos Mequetrefe bendiciones desde Honduras saludos donde está Amar Ariano dice Anelo ya Amar Ariano hasta donde entiendo ya está jugando de nuevo ya se recuperó de la lesión Asmar Ariano dice Yariel ha hurtado Forsay tiene razón hallarse en el partido de México su trabajo fue de recuperar balón Kaircito a mí me parece que lo más viable es Kumin al medio y Fidel al medio de central supongo que me está diciendo y Fidel de 5 ya que ambos están familiarizados con la posición el último juego que vi a Fidel salió de 5 dice Nicolai que ya que estás de inventor porque no inventamos de poner a Blackman Carraquilla y Cristian Carraquilla y Cristian es una posibilidad pero creo que sería un suicidio desde mi cojo no aquí ni Forsay ni yo somos dueños de la verdad no 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 es que ustedes tienen el mismo derecho que nosotros es nuestra opinión siempre se lo decimos por eso está el tablero y a nosotros nos gusta debatir bastante entonces aquí me dice eh Carraquilla y y y como se ayer sal 9-11 estado de emergencia cuando vale todo si 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 claro cuando cuando hay que romper el vidrio él me entendió él me entendió él me entendió cuando hay que romper el vidrio claro gente vamos a tratar para para la estamos pasando bien pero vamos a tratar de hacer nuestra tarea porque esto se lo vamos a mandar a Tomás Cristian si si él va a ver y entonces en base a esto él va a hacer la convocatoria de jueves ok ahí están ustedes pueden ver para mí el tema seguro seguro que sí ahí están la barra central y el toro claro todo lo demás arma tu tribote pues arma tu demencia yo lo que opino y le toman foto por favor por favor le toman foto y nos etiquetan en instagram me quedé el deporte yo lo que sugiero es a Yarsa a Yarsa Coco Fulo Fulo ok yo me imagino algo así algo así algo así algo así algo así yo me imagino algo así y esto un poquito más cordial después te revelo un poco como hago la cosa este es el invento de Forsyth este es el invento de Forsyth crear problemas aquí donde está el Fulo puede ser Cooper también para poner o Cooper es el perro yo esto con esto yo me la rifaría yo me la rifaría con jugadores que se entiendan de que de los tres de los tres dos pueden hacer más de labor de apoyo ofensivo y el cinco porque siento que se pueden rotar siento que se pueden rotar el que probablemente va a tener el triángulo que yo estoy pidiendo el tribote aquí está el tribote evidentemente con complementos defensivos de Puma aunque por mi posición yo me iría con Stephen 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 estamos aquí me falta algo ese me iría con Stephens aquí me iría con Stephens porque tiene más más trabajo o sea más trabajo porque aquí vamos a necesitar mucho apoyo y Stephen también brinda mucha ofensiva y este jugador para mi puede ser un jugador desequilibrante un jugador que ofrezca más fútbol que tenga la oportunidad tanto de quedarse y apoyar por la banda pero que también tenga la posibilidad de ir aprovechando y metiéndose también un poco en el medio característica para este tipo de jugador vamos a montarme en la política en la política señora en el valletero en la plana voy a meter con es con Z no sé no sé es el sobrenombre vamos entonces con no 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 ahora a ver ahora sí ajá Brown yo un jugador con este tipo de cualidades que tenga la posibilidad de llegar bastante pero que pueda traer un poco de fútbol y que evidentemente pueda complementarse con el coco pueda complementarse con cooper pero también tenga que hacer algo que Stephen yo lo veo más corriendo por la banda cortando hacia este lado esa es para mí así yo saldría contra Honduras le puede tomar foto por favor tómenle foto por favor así conmigo así y me la manda en Instagram por favor eh ¿cómo es? Mequetrefe del deporte en Instagram me pone la locura de Forsyth así yo salgo tómenle la foto para que a Honduras hueso le diga que yo también soy técnico ahí está esa es mi locura ahí está está bien está bien ahora voy con con la tuya Anel porque esto después vamos con la gente por cierto Brownie es mi reemplazo hoy por hoy a lo que me hace falta con con Bárcenas creo que está claro eso ¿no? no tengo que explicar eso ok ok ahí le acabo de hacer una pequeña captura Anel yo soy tus manos comenten te dejo pensando no 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 te ha gustado mi cointosada en realidad no me ha gustado porque yo quiero saber cómo tú vas a hacer que ellos te entiendan todo lo que tú acabas de hacer en dos días ok muy bien porque dos días lo va a tener Thomas Christensen claro entiendo hay jugadores que todavía no entienden el 4-2-3-1 de hace un año y les va a cambiar el estilo pero eso es tu posición es respetable hermano lo de menos es que entiendan a mí no me pasa lo más que lo más que yo me voy a ganar a mí lo peor que me puede pasar es que me estén insultando en este momento o me estén felicitando claro o me estén felicitando que ahora yo me voy a dar cuenta yo ni para allá quiero mirar pero yo me mojo hermano yo me meto al fango yo no me quedo yo no me escondo como mucho ahí está lo que yo sugiero a la falta de Godoy y Bárcena ahí está y yo expliqué por qué todo claro y cuidado te quito al toro puede ser también vamos a quitarlo es que no 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 te estás poniendo pasional hermano hasta ella tampoco te estás poniendo oye te estás poniendo pasional hermano no no porque estaba viendo que el toro juega un 9 más nominal pero yo creo que si yo puedo traer un delantero que pueda también apoyar en este momento te voy a apoyar con tu alineación hermano porque ya te me estás pasando de creativo hermano te me estás pasando entonces por eso te digo te me estás pasando listo venga la suya que quiero leer que dice la gente dale dale ponme a Fidel ahí donde está yarsa de una vez ok vamos de una vez Fidel 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 Puedes poner Fidel 60 Fidel 60 eso vale 60 mil ajá muy bien aquí sería ahí ponga a mi amigo Harold el amigo del pueblo Harold Harold ajá llegamos señora en el valletero con ese cuénteme cuénteme cuéntame cosas pusiste dos Andrade compadre nomás para que sepas ah desde enante si si en tu alineación tiene dos Andrade hermano lo vi porque yo dije que Luis FCB pone que por eso ahí puso Andrade Andrade Colombia yo dije que como Andrade Andrade cuando mira así dice oye que tiene dos Andrade gracias gracias hermano como se llama el hombre Davis Davis dice Uriel Martínez que él prefiere a Góndola que a Stephen o que el Puma entre esos tres él prefiere a Góndola eso es parte del debate lo que queremos escuchar muy bien por eso nos llamamos los Mequetrefe el Deporte dice Gabriel Río se llama el hombre allá tengo que hacer mi alineación de nuevo porque está mal copiado hermano y como se llama el hombre Fidel Fidelinho Góndola titular dice Luis FCB ahora si hermano así tomen la foto que tenía mala Davis yo no puedo hacerse ridículo ahora si ahora si tómenme mi foto hermano me la etiqueta tómenle la foto gracias bien bien muy bien muy bien dice historia de Instagram Forsyth dame tu alineación de Panamá contra El Salvador para mandársela a Hugo Pérez en Twitter muy bien muy bien pero ya contra El Salvador ya regresa Godoy y ahí hay que ver quien como es quien el cobar que cosa se llama Harold 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 y aquí me dice que Fidel 60 Fidel ajá Fidel 60 ajá dígame señor Anel porque queriendo ocupar papel de Dexter Coito de eso se trata de esto hermano para que la pasemos bien conversemos debatamos un rato esto es así ajá ajá Juan cuéntame entonces a Coco regresalo por favor a su posición a Fidel puedes correr un poco bueno exacto puedes correr para la derecha o para la izquierda como quiera exacto ahí 4-2-3-1 es esto como juega Tomás Kristiansen yo pensando más bien en como va a meterle en la cabeza que es lo que tienen que hacer y él no se va a complicar la existencia no va a ser la de Dexter entonces estamos tomando en cuenta que Negrito está lesionado o que va a jugar yo siento que no va a jugar tú sientas que no va a estar creo que él va a estar contra el siguiente partido bueno suponga contra El Salvador muy bien va a estar en la convocatoria sin embargo no va a jugar contra Honduras lo van a llevar a poco lo van a llevar a poco porque a pesar de que no es grave la lesión puede que empeore entonces necesita reposo está bien vamos a vamos a dejar como descarte a Negro Quintero para el partido contra Honduras la pizarrita mágica del profe de la rifa de la mano de Dios ok entonces yo por derecha Ismael yo pondría en el medio yo le daría la oportunidad a Ismael ajá nada es parte de la tecnología pacto yo pongo a Ismael ahí por izquierda pongo a Freddy Góndola ajá te veo dudando Anel si la posición por derecha muchos cambios la posición por derecha no sé si deja Brownie que es el chico de moda o alguien que ya ha venido con el con el proceso completo como Janice o como Stephen Jani o como Stephen coño 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 este este aquí la gente en vez de estar hablando de fútbol están hablando de los dos Andrade de los dos en serio de los dos Andrade que bien allá la vida yo pondría a lo que se rompa la pierna negrito no mentira no no vamos a guardarlo es un comodín que tú me acabas de soldar y que no negrito no va está bien vamos a vamos a vamos a jugar tu juego sin negrito yo no lo puse hermano pero ese es tu problema no negrito siempre for life pero sabemos que el hombre está entonces la idea es que vamos a hablar sobre los posibles lesionados la idea es que nos compliquemos los posibles lesionados la idea es que nos compliquemos no Puma conmigo no va Gabriel Río no conmigo no va Guerrero tampoco ok yo estoy soltando los lugares que está diciendo aquí la gente claro si si gracias gracias por Jorman 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 Triplete Tripleta y Gol Jorman pero Jorman le va como caliente Jorman 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 Puga Blackman también ya lo ha hecho Puga Blackman también pero estaría inventando mucho Stephen es Stephen es Stephen Puga por cualquiera de las dos bandas aunque le va mejor por izquierda no aquí le tocaría cortar hacia afuera por el perfil Ángel Orielien yo no ni lo convoco ok Jesús defensa Harold quito a Harold y pongo a Fidel y en medio Carrasquilla y Martín estimado Chucho me gusta me gusta estimado Chucho no no porque nosotros vamos a poner las tres fotos claro Danel el de Forsyth y el de los Mequetrefe contra Honduras eso va para el Instagram claro Dinolis diciendo lo que dice la gente si Dinolis de nueve claro Romesh dice el mienta oye tenía rato que no te vi a gusto por acá Rubecindo Caldero y Escobina Romesh si ayúdenme sería bueno me ayudar Browning por la derecha eso pasa sin miedo al éxito Jormann es perfil izquierdo y serviría claro corta hacia adentro más que Stephen no yo Stephen yo creo que lo voy a dejar en el banquillo porque él va a ser reducido por izquierda a él le va mucho mejor por izquierda entonces quien pongo por derecha ayúdenme como que te ayudo si yo también tiene su alineación Anel no pero la gente me puede ayudar a lo menos fue un pim pam ese problema tuyo yo pido ayuda hermano usted no pide ayuda yo sí eso es suyo y muy bien te felicito usted es un hombre independiente en su totalidad yo soy un niño que necesita ayuda muy bien gracias pon ahí interrogante es más me gusta déjalo así con ese interrogante déjalo así Anel hay que avanzar Cooper 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 ponme a Cooper ahí Cooper ahí está listo ya déjame a Cooper ahí tranquilamente Gaby extremo por derecha la gente está dándote idea Gaby Waterman ¿quién te ha suspendido Johat digo Luis FCB debe Cebodoy ¿no? sí 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 Catuy Tiro Libre y demás ¿no? es esta alineación definitiva no sé todavía tengo mi duda por derecha pero ya deja a Cooper deja a Cooper ok movimiento nada movimiento de Panamá es lo de siempre sí 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 yo no 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 voy a no voy a a rifármela con no voy a no voy a cambiar ningún el esquema yo voy a dejar el mismo ok ha funcionado el esquema ha funcionado el esquema de Panamá ha funcionado ok el 4-2-3-1 se mantiene compadre eso sí no lo voy a tocar yo con eso no voy a jugar bien gente ya ahí está ahí está la Danel ahí está la mía ahora vamos con la de ustedes hagámoslo rápido y en orden defensa derecho Fidel o Cummins ya escriban ahí rapidito Fidel o Cummins escriban rapidito nomás Fidel o Cummins que claro o otro u otro u otro u otro u otro ajá a ver pajardo pero ya ya pasó el tiempo Fidel Fidel o Cummins escor Luis dice Fidel así que que dice la gente Fidel 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 dice la gente Fidel Fidel la gente no quiere riesgo Fidel la gente no quiere hoy cinta no quiere riesgo la gente no quiere riesgo es que no quieren a Cummins ese es el problema no le han perdonado de eso no es que no pasó ni siquiera un partido como se lo han perdonado bueno ok ok aquí no vamos a repartir Fidel listo volante 5 que reemplazaría a Godoy queremos escuchar su nombre pues vamos a leerlos vamos a leerlo volante 5 nadie quiere a Cummins de verdad que si Juan pero es lo que hay hermano Fidel tampoco es que ande tan bien pero es lo que hay compadre vamos entonces con el volante 5 el que voy a reemplazar a Godoy según ustedes Martínez aquí está como Martínez Gabriel Río Fidel Eric Fernández Carraquilla bueno Fidel ya no puede porque ya ya perdió ya ganó su elección atrás Carraquilla Cooper está más difícil acá la cosa Martínez Cooper no 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 Gabriel Río no puede ser Fidel ya Fidel ganó atrás no podemos duplicar como yo duplique a Andrade el tema es de como es Fulo como se llama el nombre Coco Coco bueno Coco va adelante salta seguro porque aquí puedo meter a Fidel Cooper a Yarsa y Fidel que vi otra persona ahí también que está con Fidel y probablemente se quedaron con la gana de que querían a Fidel adelante entonces aquí pueden votar claro ahí pueden votar pues vamos a darle dos minutos no mucho este es el momento este es el momento este es el momento para que ustedes voten también el momento si no le has dado like no a este a esta mequetrefada no a este show de los mequetrefes el que el volante 5 que va el que repasaría a Godoy ahí ustedes votan ahí ahí ustedes votan ahí está la encuesta yo falta un minuto gente falta un minuto Coco lo dejé porque Coco evidentemente él es seguro en su posición o sea él que va a complementar raro la posición de los volantes centrales 48% va ganando el Fulo donde dejan a Pogba y alza bueno no lo están convocando el pueblo está bajando el Fulo quedan 30 segundos gente voten 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 es que no quiero lloradera esto es Johnny Pérez está tratando de convencer de que voten por el Pogba y alza esto parece que definitivamente está bajando el Fulo definitivamente parece que va a quedar siendo para ustedes Martínez hermano Martín aquí 38% que es muy bueno claro para 4 personas finalizamos la encuesta me interesa saber cómo terminó esa encuesta para obviamente aquí damos todos los resultados ¿no? aquí estamos justo donde está la encuesta a ver si me sale el resultado Fulo Martínez con 37% Cooper con 25% Ayarsa con 20% y Fidel con 17% entonces para ustedes va full bien ok aquí hay un problema ¿por qué? porque los tres están en duda ¿cómo así? o sea aquí o juega Rodríguez o Gondol claro sí que es lo más seguro o sea manteniendo el no ves a Stephen aquí en la cuestión voy por el volante gracias por suscribirte M. Guzmán voy por el volante por la izquierda voy por el volante por la izquierda gente esto es rápido ¿quién ven por la izquierda? a Gondola nosotros no tienen que hacer en cuenta porque son dos opciones Gondola o Puma Gondola Puma Gondola Puma así que bote gente Gondola o Puma este es su momento rapidísimo vamos rapidísimo Gondola o Puma a ver si salimos de esto ¿no? saludo Miranda dice que también le preocupa son los cambios claro nos ha puesto contra la cuerda dice Gondola está llevándose obviamente está en el mejor momento ¿no? está mejor en las pupilas de la gente sí, sí, claro es el recuerdo más fresco ¿no? sí, sí, sí Gondola está ganando por calle claro uno acá lo pone mil veces me acuerdo cuando ponían a Pimentel ahí atrás y lo ponían en la defensa la verdad la verdad es que ese man jugaba mejor de delantero allá atrás fue que se jodió la cadera eso lo hace la ponchera bueno cuando jugaba a Pimentel de volante muy bien muy bien y a Panamá le era muy funcional claro yo lo conocía y después me dijeron que si era delantero es como así habla de la gran capacidad que tenía ¿no? claro Gondola gente no aquí ok la derecha donde debe jugar Bárcenas ¿cuáles son las opciones? Anel bueno donde por lo general bueno si por derecha es que ha ido jugando Bárcenas ¿no? volante por derecha ya ganó Gondola volante derecho derecha 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 puede jugar aquí a los cuatro con mayor probabilidad Guerrero Guerrero eh Cooper eh que más te suena Guerrero Cooper eh yo veo como lo hace por la derecha es complicado no hay mucho Blackman no hay mucho por ese lado más hay por izquierda hasta Giannis cuando juega juega por izquierda no a ver si cuando juega juega por izquierda en realidad muy poco juega por derecha no tiro aquí a Imael no Imael si juega juega ahí donde está o juega por izquierda aunque pero si quieres puedes ponerlo pero en realidad por derecha no juega mal en la LPF lo juego que yo he visto de él siempre ha jugado como extremo por izquierda o Brownie detrás del 9 Brownie Brownie era el otro Brownie sí Brownie Brownie finaliza esta encuesta tengo que hacerla de nuevo a ver vamos de nuevo pues derecha decíamos que Cooper decíamos que Blackman decíamos que Brownie Brownie y ahora se me ha olvidado el otro Pusita Guerrero Guerrero ¿no? listo ahí está pues un minuto para 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 votar un minuto para que pongan Brownie un minuto para que pongan Brownie 67% Brownie 67% Brownie mira esto o no dice Alfredo Brownie está bajando Brownie sí sí 53% que alto todavía 30 segundos mi gente es rápido están votando la gente usted si no le ha dado like o no se ha suscrito suscríbete este es el momento esta es la noche divertida de lo que me quedé tres fest eh 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 listo aquí no no hay tutía Brownie hermano la gente la gente quiere a Brownie ok listo y ahora en el medio rapidito que sería ya la la última medio que sería Ismael Ismael sería Gaby Gaby sería de nuevo Guerrero sería Jormann ¿no te gusta Jormann? no Jormann por izquierda o de nueve de nueve o por izquierda ¿quién pondría? no pondría Cooper tan adelante no a ver no pondría Fajaro a ver que jugador falta ahí Alfredo no Alfredo Alfredo perdería mucho por la velocidad y demás ¿no? ya de esos tres pues ahora cierra y nos acordamos del otro listo gente voten pues gente a votar así que estas son nuestras soluciones para la selección de Panamá esa es la solución de los Mequetrefe la solución de Anel en base a la falta de lesión acuérdense que lesionado allá en el Leganés que cambiaron de técnico también Bárcenas se lesionó no va a estar disponible para Honduras por cierto esto es para Honduras porque para Honduras no estaría Aníbal Godoy que es el genesis de este problema del problema el tema de de Bárcenas Godoy Negrito Quintero está entre algodones no está tuvo una lesión está acá está en recuperación está como ahí chequeándolo pero obviamente hoy por hoy parece que no está al 100% es lo que es la sensación que parece que está pasando parece que se va a quedar Ismael se va a quedar Ismael 30 segundos y nos vamos tómenle foto tómenle foto porque ese se queda así parece tómenle foto ahí está esa es la alineación de los 23 a ver a ver ahí está palabras finales señor Anel Ballestero agradecido esta mequetre fue una mequetre además la pasamos bien y yo me divierto bastante con la gente compartiendo intercambiando intercambiando ideas opinando y bueno pasándola bien nos vemos mañana chao 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 Gracias por ver el video.